Irina Baeva sorprende a todo el mundo con petición de anillo de matrimonio a Gabriel Soto Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca Definitivamente quien ha estado en boca de absolutamente todo el mundo es Irina Baeva Desde el momento en el que ella apareció frente a los reflectores, ha estado en boca de todos Y es que recientemente se puso en el foco de atención extremamente Fue porque ésta le exige el anillo de matrimonio a Gabriel Soto Durante una entrevista con el equipo de Suelta la Sopa, Irina Baeva platicó cómo es que ha estado viviendo en estos días Después de que la prensa la ha atacado bastante De igual manera, ella platicó un poco acerca de los planes que tiene con su amor Mencionando que si las cosas van como están ahorita, pronto habrá boda En esa entrevista, la actriz de origen ruso mencionó cómo es que ha estado viviendo en estos días Conforme han aumentado esos ataques cibernéticos Ya que ella, como recordarás, ha recibido ataques y amenazas Pero obviamente esto no ha impedido que Irina Baeva siga trabajando con toda la normalidad posible Uno de sus últimos escándalos fue cuando decidieron cancelar su ponencia en una conferencia Debido a que varios usuarios se quejaron acerca de que cómo era posible De que ella iba a hacer una ponencia en el Día Internacional de la Mujer Después de que gracias a ella, Gabriel Soto terminó su matrimonio con Geraldine Bazán Obviamente en su momento, Irina Baeva salió a defenderse Y mencionó que lo único que unía a Gabriel y Geraldine en ese momento era un simple papel Bueno, pero es un papel que simplemente frente a la ley, estás casado sí o sí Lo cierto es que Irina Baeva se encuentra demasiado bien al lado del mexicano Y por ahora menciona que las cosas van a avanzar sí o sí Al respecto, ella mencionó que 100% valen cada uno de los días Y que todos los momentos al lado de Gabriel Soto valen la pena Y es que al preguntarle sobre su relación a futuro La actriz mencionó que ya está esperando contraer matrimonio con el actor La actriz de origen ruso mencionó en la entrevista que obviamente le gustaría tener una familia con Gabriel Soto Y además, estando a cuadro, ella bromeó sobre darle una indirecta a Gabriel Ella le mencionó que pues, ¿y el anillo pa' cuándo? Obviamente el entrevistador estaba bromeando con ella, así como de Ay, ¿tú qué piensas? ¿Y será cierto? No sé qué Y al momento ella voltea Oye mi amor, te están hablando, ¿estás escuchando? A mí me sonó bastante obvio De igual manera, al inicio de la entrevista Irina Baeva mencionó que a pesar de que ha visto miles y millones de comentarios en redes sociales Acerca de que todo el mundo la odia, de que es la tercera en discordia y cosas así En persona, nunca nadie le ha dicho nada similar A ver, yo creo que una cosa es de que ella se haga de oídos sordos Y que esté ignorando absolutamente todos los comentarios negativos A que otra cosa sea que definitivamente, absolutamente nadie, nunca, jamás Te haya dicho en persona, oye, qué mala onda, ¿qué hiciste esto? De igual manera, Irina Baeva mencionó que ella es una mujer muy familiar Y que claro que se ve al lado de Gabriel Soto formando una familia A mí lo que de plano se me hizo muy gracioso Fue que el presentador le dijo Es que Gabriel Soto había mencionado que el amor de su vida era Marta Julia Ouch Pero obviamente como que él le trató de componer y dijo Pero ahora Gabriel dice que eres tú En la entrevista, Irina Baeva todavía tuvo el descaro de decir Que en la novela en la que trabajaron juntos Ellos se hicieron muy amigos Que la calidad de persona que es Gabriel Soto simplemente la enamoró Y es que mientras está pasando todo este relajo A Gabriel Soto parece no importarle en lo absoluto Él a cada rato está subiendo tremendas y bellas fotos con Irina Baeva Recientemente salió a la luz una fotografía donde Gabriel aparece sin playera Mientras está abrazando a Irina Baeva Además de esta fotografía aparece también como una tira de fotografías Donde más o menos en 5 o 6 fotos se pueden ver las caras divertidas de la pareja Para mí una de las cosas más divertidas de la entrevista Fue cuando el entrevistador le pregunta a Irina Baeva Si se ve como madre de los hijos de Gabriel Soto Ella menciona que pues es algo que no le va a pedir el día de mañana A ver Irina, ¿sí te dieron clases de anatomía, educación sexual y ciencias naturales? Si sabes que los hijos pues no salen de un día para otro, ¿no? Mientras tanto Irina mencionó que hasta el momento no ha habido una propuesta formal de matrimonio Pero que si llega el momento y si ambos están de acuerdo y sienten lo mismo Pues ya se dará el gran paso A mí la palabra que me causa conflicto fue formal ¿Por qué tenía que haber dicho la palabra formal? Digo, una propuesta de matrimonio pues no se dice así como de Oye, vamos a los tacos, por cierto, ¿te quieres casar conmigo? Pero bueno, mientras tanto, hasta el momento Gabriel Soto no ha dicho ni una sola palabra Ya ha pasado el escándalo de que le cancelaron a Irina Baeva su ponencia De que el papá de Gabriel Soto habló al respecto De que Irina le respondió Y ahora esto y Gabriel no ha dicho ni Pío No sé, a mí se me hace como que Gabrielito o algo está ocultando O como que tiene miedo de hablar Pero bueno, dime aquí abajo en los comentarios ¿Qué es lo que tú opinas? Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y a todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto Bye Bye